Amigos, hemos llegado a la última parada, a un motel de mala muerte Es un olor, nada más con el olor, como que te corres tan... Sinceramente, este, apestaculo Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos Cacahuate El nuevo video en el canal El día de hoy tenemos un video ¡Visitando moteles baratos! Así es que hay dos motelitas, ¿verdad? Yo no, hay dos motelitas Mientas, mientas El chaparro, mira, el chaparro, mira, vamos a decir, ¿qué pasó detrás de cámara? Se fue con la piche a un motelito Y no miras que no fuiste Primero me fui a tomar un cafecito de ahí, un fotolado, porque ella quería el monte Pero el monte no se... Al final lo cometieron Entonces vamos a mostrar el motelito al cual le pagamos a sentir así ¿Quién no ha visitado moteles como este, este, este o este? No, wey, chau, pero no se no es el caso El chiste de este video es mostrar el peor motel que hay aquí en la ciudad donde vivimos Entonces vamos a visitar los moteles más baratos, los más corrientitos que hay acá como dijo el llegadín Chiquitín Vamos a hacer una comparativa, si no han visto el video que hicimos la vez pasada con el huichín Chiquitín Lo vamos a dejar acá abajo para que ustedes comparen cómo es un motel de lujo y un motel chafa Así que ustedes van a comparar Pero, 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 para eso traemos a una experta, huichín A una maestra que ha visitado cada uno de estos moteles que hay aquí Todos, todos, todos han visitado ella y pues tenemos que ir con la maestra Dorelin Ella nos va a guiar el día de hoy, chavos, así que no se vayan, eh Pero, pues, traemos a la... ¡La Tía Terea! Vemos a la maestra de la TV, ya es la que nos ha acompañado en el primer video que visitamos un motel de lujo Ahora, tía, ¿a dónde nos va a llevar usted? Pues los voy a llevar, este, a los hoteles más chafas, como le decimos acá en Chiapas y donde sea Muy feos, los más feitos que hay aquí y los más económicos Porque recuerden que como es el sapo de la pedrada Por eso vino a decir así Sí, mira, ya vino a decir así porque mira Cuando era el hotel lujoso De zapatillas De zapatillas, de mucho glamour, mucho caché Ahora miren, de huaraches y todo Sí, porque es lo clásico, imagínate, el rapillín, ay, como test, llegas Es preciso conocer el cuatro vientos ¿Cuatro vientos, tío? ¿Cuatro vientos en el monte? ¡Soy amigos, no se esperen de este canal! Así que sin más que decirme, Galín ¡Vámonos! Galín, chiquitín, ya nos vamos al destino Ey, ¿tienes alguna idea de qué moteles nos va a llevar la Tía Terea? La verdad no, yo la Tía Terea que es un motel que... De mala muerte, horrible, dice De mala muerte, aquí le dicen que está todo pero jodidísimo ¿Qué es la tía? Ay, claro, hay cucarachas, una qué otra cucarachilla Si tienes unas pequeñitas ratitas tiernas Hay una rata para el lado de usted, miren Ay, es que es un platlacuachate Veo el salado Por eso es que es rata comparado con murciélago Vamos directo a Nueva Dín, a los moteles, a ver qué tal Vamos a visitar el primero, el primero y a ver qué tal Aquí no es uno de los hoteles Ya vamos a ir con el Nueva Dín, el famoso del monte con todo y río Cuatro vientos Cuatro vientos Cuatro vientos Cuatro vientos con vista al mar Aire puro Amigos, ya estamos en la primera parada Y no pudo pasar en Nueva Dín, Chaquetín Porque solo dejan pasar a dos personas Aquí no hay estacionamiento como en otros hoteles Y pues solo pudimos entrar Te vea Yo sí, ya sé que están pensando No, no va a pasar nada Ah, es así que chiste Y pues solo estamos grabando Te vea nos va a dar el tour aquí Y le vamos a mostrar cómo es un hotel La verdad es que no es nada bonito Tampoco está tan feo Pero comparación de moteles muy de lujo Muy caros Pues sí hay una gran diferencia Entonces se lo vamos a mostrar ahora mismo Para empezar Chíngase nada más la puerta que tiene Estas son las puertas que utilizan En los moteles baratos Chíngase Allá no es tu segura de que Cerrajería de la antigua De la mera calidad Aquí mi madre es un materno Si estás en chinga aquí Dando pasión con tu amante Con aire, con filtros Ahí está chingase Por si hay gases lacrimógenos Chíngase nada más Está todo con hoyos Cuarteaduras No, sí, mire Chíngase nada más Esto Esto es la puerta La puerta de la entrada Amigos Al hotel Y ese es su único seguro Que tiene la puerta No hay más Empezamos también Con el tipo de piso Miren, ese tipo de De azulejos Son viejísimos Viejísimos No sé si les tocó a ustedes Que Algunas de sus abuelitas Utilizaban ese tipo de azulejos A mí sí Me acuerdo que mi abuelo Utilizaba ese tipo de azulejos Pues a pesar de que Están siendo muy rascuaches No se mira tan Tan cochino Y todo porque Hay otros hoteles Que hasta cucarachas Y ratas Chíngase nada más La imagen del techo Mira De los techos Viejísimos Miren amigos Nada más Chequen el tipo de techo Que hay Miren Ahí está todo Podría Voy a hacer un zoom Yo sé Cuando llueve Hasta entrar Oye sí Ahí hasta puede haber Ratas o algo Mira Hay un hueco ahí Adentro No sé qué puede haber ahí Hay un gran hueco ahí O sea Atrás de este techo Hay algo Hay otro techo encima Entonces No Hasta todo estintado Todo viejo Las luces Ahora vamos a ver El tocador Mira el tocador Está limpio Pero mira Ya está maltratadito No más Chiquis Nada más Ya se está levantando Hasta la madera Aquí Imagínate Que si pasa uno Con unas medias Así Se van todas las medias La gama si está muy limpia Se ve limpia Pero Se ve Algo ¡Oh! 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 ¿Tú crees Que te aguante esta cama? Ah claro Que aguante Y es para los que tienen Muchos fetiches Que la cama Vean Que empuje Sí El tocador Como se los dije Se ve hasta Antiguo Antiguo Viejito Mira Para economizar Ahí está el jabón El famoso No manches Aquí se se pueden Delante No sé si les ha pasado Que el famoso Jabón Rosa Venus Te dan uno O te dan dos Aquí te dan La mitad Amigos O sea Lo parten Chiquis No hombre Unos genios Nada más Imagínate Solo para que te bañes tú Y si nos vamos a bañar juntos Ay no Y de papel De papel La mitad La mitad Cuidan el planeta La mitad A ver tía Muéstranos la toalla Vamos a ver que está la toalla La toalla si se ve blanquita Limpia Mira No está rota No está rota No la verdad Está conservadita Y está así Pero es que date cuenta también Que el mismo precio Lo dice Casi ya Esos hoteles Meramente el que tenga Mucha necesidad Y no quiere ir al cuatro vientos Es que Se da Puede darse un pequeño Lujo De este hotel Pero si chiquense Mira aquí mostramos otra parte De las paredes amigos Chiquense las paredes también Aquí ya se está cayendo Hasta el repello No manches Está cayendo el repello Estos son uno de los primeros Hoteles que habían Aquí en tu Como de que año Es este hotel Pues como del Cincuenta y tanto Sesenta No manches Y siguen todavía vigentes Siguen vigentes Aquí tienes su ventilador O sea ya si están A la hora de la pasión Que hay mucho calor Pones tu ventilador Aquí no hay clima tía No no hay clima No te estoy deshidratando Ahorita porque está nublado Tiempo de lluvia Hasta frío les da Pero tiempo de calor Ay O sea aquí Aquí puedes echar pasión Y no manches O sea si está Está cómoda No está No está nada mal Acá No sé ni quién Estuvo acostado aquí Yo confiado Me estoy acostando aquí Pero está Está muy padre No está No me quejo La almohada se siente bien Vamos a ver Qué tipo de colchón Utilizará tía Ah ya Ah mira Tiene su truco Es que está reforzada Con otra Pero mira Cómo está Toda parchada No manches Chíquense amigos El colchón Está todo costurado Mira tiene unas costuras De aquí Unas uniones Ajá Que está ya Súper súper viejo Este colchón tía Ajá sí O sea no manches Y lo reforzaron con nylon Por si se echan una tiroleada No lo manches No manches Y aquí Aquí tiene otro colchón Igual se ve que es viejo Pero con forro Mira pues ya los reforzaron con forro Las hadas igual aquí rotas Ajá Con aire acondicionado No manches Hay unos amigos También que tiene unas pequeñas ventanas La única ventilación Es esto que hay acá Esto y otra pequeña ventana Que hay atrás de mí Y este pequeño ventilador Es lo único que hay tía No hay clima No no hay nada O sea no hay tu tele de plasma No hay ni televisión Aquí debería haber una televisión Me imagino Pero como ya también Date cuenta En las casas de robo Y todo eso No Vamos a pasarte al baño Vamos a ver el baño Para empezar Yo ni entro en este baño Está muy pequeño Amigo Yo me voy a tener que Agachar O si te agachas un poco Y entramos a lo que es el baño El baño Mira Tiene su agüita La regadera Vamos a ver si funciona bien Ay mira Así Ahí va Así Para bañar El lavaje Cuartecito Aquí en Night Wilder amigos Es la única llave Agua fría Nada más Cuenta con su pequeño baño Un baño Un baño Un baño Un baño Un baño Clásico Con su agüita El pequeño lavabo Está limpio La verdad está limpio Pero está muy Ahí está Chequense amigos Ya hay un poquito más claro Este es lo que es el baño No está tan chico Tiene de buen tamaño Para lo que es Para lo que es Si se nota que es demasiado antiguo Desde el piso Desde las puertas El techo que es de madera Y está todo podrido Pero bueno Entonces tía Llévenos al segundo hotel A la segunda parada A ver que tal Bueno eh El este en el que te voy a llevar Está más o menos Y todo es así Pero el último Para ver Amigos Ya estamos dentro de la habitación Como pueden ver En la que entró el huicho Tenía un pinche Ese rojo Todo culero Este miren Más moderno Hasta donde Mira que la tía te sigue Mira hasta con su Está agarradero Está agarradero Todo Mira vamos a observar La puerta Pintadita Está muy bien No está deteriorada ¿Cómo está? Mira es esto de basura Está mucho mejor Está mejor Mejor Como pueden ver La cama No está nada mal Tía miren la cama La cama Se ve muy bien A ver tía Acuestas en la cama Pruébelo Pruébelo ¿Verdad? Está más bonita Mira las almohadas A ver tía de Se enfonden las almohadas Son almohadas De esponjas De esponjas De aquellas Esponjas Con un Con doce mil Lácaros Me decía Te vea Que en el cuarto Anterior Estaban dando Medio jabón Medio jabón Este es un jabóncito Y natural Más de cachecito No de cachecito La tercera Parte De la mitad De allá Miren Chequen Este Miren Este es El barato Este rollo Miren Estamos observando Que el rollo De papel Acá lo dan Menos de la mitad De la tía Tevi Nos dan nuestra Respectiva toallita Para que nos echemos Un balito Está limpia Está limpia Está limpia La trayita Observamos Que tenemos Un ventilador De escuela Me acuerdo Cuando iba a la secundaria Y los ventiladores Estaban ahí A ver Levanten El colchón Están más o menos Es de fierro La cama Si es de fierro Aguanta No, no, no Está chino A ver Tía Mira Porque tienen Este Mira Los azulejos Al azulejo De allá Ah Sí, sí Ahí está Al barrio Al barrio Mira Está mucho mejorcito Este hotel Allá hay más cuartos Allá hay más cuartos Allá abajo También hay más cuartos Mira Cuál es el barrio Ah, sí, sí Mucho mejor Para 100 baros 100 pesos 3 horas Prohibido Arrojar A la taza En la taza de bluse Preservativos Papel de baño Plástico Todavía femenino Mira Ahora la taza Probe La taza de aquí Es un año Hoy no tengo Ay, mira Está muy bueno Sí Ah, pero como te veas cuenta Mira Es de las modernas Sí, es verdad El lado no está mal El lado no está tan mal Pero tampoco Digamos que bárbaro Las casitas Mira Que sale diciendo Este tiene su bebé Por que orina un caballero Para que se siente una dada Mira Yo quería brindar Tía y no hay agua ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Mira, tía ¿Qué pedo? ¿Qué puta conecta? ¿Qué pedo van a conectar ahí? Observe, chaval Miren Te doy un zoom Y tengo dos contactos arriba Pero ¿Quién pone contactos arriba? Yo creo que Ah, ya sé, tía Yo creo que este cuarto Está, este Hecho para el dos metros ¿El dos metros? Llega Sí, mi pedo Aquí entra Para que cargue ese cargador A ver, tía Supongamos que usted Tiene su teléfono descargado ¿Cómo me la vio para cargarlo ahí? Amigo Ahora sí Es hora de irnos, tía Al próximo Vámonos Ahora sí viene lo chido Amigos Hemos llegado a la última parada A un motel De mala muerte No, 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 no Nada más con Güey, nada más con el olor Como que te corre esta Sinceramente Este Apesta culo Bien dicho Arturo Claro que sí Huele feo Huele feo Tengo que decir la verdad Huele feo Este, yo No pagaré esto Sincerate Ni porque muchas ganas tuvieron No 50 pesos Este, si se dan cuenta Hay cuartos De aquí Desde aquí Desde aquí empiezan los cuartos Amigos Entonces ya tienen hasta seguro Y ya de Entonces Está, está Muy feo Nos vieron del último cuarto Hasta allá atrás Hasta allá atrás Entonces Vamos a ver Qué tal están esos cuartos Chécate nada más Desde la entrada Mira las puertas Las puertas todas picadas Más viejas que saber Qué ¿Viste? Las escaleras picadas Todas Mira esto Son de esas casas Que le ponían Uy Las 85 mil madera Chécense nada más Amigos Chécense nada más También El techo Es de madera Pero se ve que la madera Está toda vieja Está toda vieja Entonces Y si huele muy mal No sé si habrá No sé si habrá ratas Allá adentro Habrá popó Pero huele 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 muy feo Aquí hay otro cuarto Chécense nada más No vamos a abrir Pero Chécense aquí hay otro cuarto Son los cuartos Son los cuartos De 50 pesos Pero estos no se me imaginan Que sean de 50 Como que estos son los VIP ¿Quién sabe? Pero uno no sabe El de 50 amigos Nos dieron este Que ni siquiera puerta Tiene de madera O sea Tiene Una manta Una manta La pinche manta Los emparan Entonces Acompáñenme nada más Dímete Así que Ah Veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Amigos pueden observar Aquí hay otro cuarto No manches Está bien claro Y la puerta Está toda Graficada Como que traen niños Mira Está toda pintada Está sucia Está Obviamente no se ve nada Por dentro Este es el tapón Mira Así está Mira un tapón Trae que Por 50 pesos Estás sudando un chingo Aquí no hay ni calefacción Aquí no hay ni ventilador Amigos O sea En el que fui yo Había un ventilador En el tuyo También había ventilador Acá no hay ni ventilador Aquí no hay tele Aquí no hay ni baño Acá es a lo que viene A culiar a la verdad Y a mamar Se los digo Acá no hay ni baño Entonces Si está muy culero No tiene ni puerta Tampoco Entonces vamos a mostrarle Amigos Esta es la puerta Amigos Que nos va a separar Por si queremos Tener una noche De pasión Es una colchoneta Sobre otra colchoneta Sobre un colchón Demasiado viejo Se le salen hasta Los restores Miren amigos Para empezar Las paredes Chínganse las paredes Están todas Batidas No sé de qué Ni quiero tocarlo Están No sé No sé No tengo ni idea Y huele muy Muy mal Y hasta lo está comiendo La rata Mira Menos mal Menos mal Tenemos Cuatro conectores Que se me descargó Mi teléfono Aquí hay otros También Aquí hay para luz Teno Mira Si te quieres Poner romántico Apaga la luz Prende tu lucecita Y no Mami Aquí si hay lubricante Han de dar condón También Mira El papel Está más lleno Que el anterior Que fuimos Mira Tiene más Todavía Chíquese Las sábanas Amigos Las sábanas Ni siquiera Son sábanas blancas Son sábanas Remendadas De las como Las que hacía Mi abuelita Antes Mi abuela Déjeme decirles Que hacía Noche de pasión Que hasta la destrozaron Déjeme contarles Que mi abuela Hacía Inverdad Nuestra abuela Hacía Hacían unas sábanas De pedazos De Copilación De tela Que no servía Yo lo agarra Sí, ya no tratamos Mira, mira Mira, mira Aquí no hay Mira O sea, son Amigos Chíquense Son de triplay Mira, y todos rotos Todos rotos Y sobre eso Está este pequeño Colchón sucio Está totalmente Sucio Y apesta Horrible Como dices Tú está No sé si alguien Se vomitó Acá Está horrible Huele, huele Y huele horrible Entonces Si tú quieres Echar pasión Nada más Tienes que mover Con los ganchos Con los ganchos O sea, sí Pero Esganchar esto Y como que tienen creatividad Porque cuenta De ese que hay Ese caballito Era Era Allá 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 usan Lo que es El caballito El famoso sillón Del amor No sé cómo le dirán Pero aquí es un banco Aquí usan un banco Ay, Virgen Santa Aquí me está dando cuenta Que mira Aquí hay un orificio Donde si tú pegas el lujo Puedes ver Ahí Puedes espiar Quién está O sea, ni siquiera Hay tanta privacidad O sea, hay tablas acá O sea, tú puedes espiar Quién está teniendo pasión Ahí ¿En qué lado? No manches Imagina Oye, pero tu cuarto Sí está horrible Este es el más cagado No, pero este está bien Sí, este cuarto está bien Estuvo riquísimo Ya sabes, mami Conmigo es palo seguro Dice, mayate Tiempo Aprovechando, mami Sin cuenta No, no No, eres O eres Una bestia No, amigo Mentira No, no pasó nada No, no No pasó nada No pasó nada Pues hace rato Con la tía tevi Estamos platicando Sobre eso Y le damos como un ocho No, porque está bonito Está bonito Limpio Tranquilo Centrico Pero ese El último El último Sinceramente Le doy un cero Está horrible Nunca he ido a un lugar así La verdad Y huele muy mal Si ustedes estuvieran aquí Huele horrible Entonces Este Despedida Te estás sudando Te digo Está bonito El calor acá Amigos Hemos llegado al final De este bonito video Si te gustó No te olvides Compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones A tiempo En el video Que estamos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Eso es todo por hoy amigos Yo soy Winwincho Soy el Neuadín Chiquitín El Dolmetrín Chiquitín Vámonos Ya mismo Que aquí Acesta Si no se piro liado Adiós Adiós amigo Adiós